Esta es la situación actual, son las 8 de la mañana y hay sorpresivamente 3 cervezas en la cama Emanuel Y estamos a punto de salir para hacer el loop aquí en el norte de Vietnam ¿Qué hacen las cervezas ahí? Te juro, me han levantado y visto que me han dicho los amigos, rollo que dije Venga a pillar las cervezas que están, porque hay un montón de cervezas y se ve que robó Según me robó una y yo robé 3 ¿Cómo puedes hacer eso? Chaval, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Destruido o no? Mmm, borracho No, no, broma, eh, de puta madre, ha sido un viaje heavy Aprendizaje, ¿no? Sí, pero ha ido bien, ha ido mejor que el otro que hicimos tan largo Pero el otro tan largo era con autobuses, camiones Este también, pero había menos, entonces era mucho mejor, había más buen rol Pasa cada notito, pero ya Bueno, pasa, pasa, pásalo ya Ayer el flojo y vuestro amigo, el Henry, se fue a ir para casa cuando quedaban unas gran noches por delante Fuimos al pueblo este, había un karaoke, un karaoke que abría toda la noche hasta las 5 de la mañana Increíble, increíble Oye, tenemos que, oye, dale, dale, vete, vete, vete Está lloviendo Pero tenemos que irnos igual No sé cómo va a ser para manejar esto Dale Amigo Manuel, tengo que documentar todo esto ¿Cómo te sientes para el viaje? Estoy borracho Estoy mirando ahora la historia, tío, era una locura del 7 de la noche Pero bueno, tío Esa no era la respuesta que esperaba, pero vamos, tenemos que salir, eh Vamos a darle, vamos a meterlo Estoy activo, activo y bien, y vamos a darle Se nota Yo creo que es un poco peligroso porque acá está lloviendo, está todo mojado Está lloviendo un poco, sí, pero ya paró, felizmente Pero bien, bien, bien La niebla de ahí no es buen indicador del día para las vistas, pero... Vamos con calma, tío Sí Nosotros somos los pros aquí, o sea, somos la leyenda del pueblo Samu de España, ahí la caperucita de Inglaterra, y está Ana Kornikova de Holanda Y así comenzó el viaje, ahora ya no somos dos, somos una banda de seis motociclistas inexpertos buscando aventura Bueno, como pudieron ver, la noche que llegamos al pueblo, encontramos a un grupo de mochileros que tenían la misma idea que nosotros Darle la vuelta a toda esa zona, y como también pueden ver, Manu encontró fiesta, y ya vieron el resultado Por ahora, la lluvia y la neblina no nos dan buena espina sobre el día, pero como verán, la emoción de ver las montañas y conducir por una de las carreteras más lindas que jamás haya visto, hace que todo mal clima se olvide y se disfrute de este lugar maravilloso Es increíble, somos cinco motociclistas así, estamos haciendo reparaciones antes de meternos a la ruta Cada uno tiene diferentes problemitas, así que esperamos solucionarlos ahorita Yo estoy cambiando los retrovisores, y gente está cambiando sus aceites Es una mecánica super grande, de hecho es la más grande que he estado alguna vez en todo Vietnam Y en todas las motos que tenemos ahí, todas ven para todas, en cuidados intensivos Están muriendo eh Miren cuántos somos Esta es una verdadera banda de motocicletas pobres No lo podíamos creer todavía Aunque estábamos manejando al lado de precipicios con niebla y lluvia Yo y los muchachos no podíamos creer el tamaño de las montañas y la belleza de este valle Cuando te cuentan sobre esta vuelta solo te dicen maravillas del lugar Y aunque no quieres creerlas del todo para no inflar tus expectativas Esta carretera sin duda puede ser una de las más bellas y peligrosas del mundo ¡Nos vemos! ¡Mira la entrada de情況! ¡Porque la entrada de los esquinas! ¡Nos vemos! ¡No te voy a intentar usar una sencilla! ¡No te voy a enseñar la otra vez! ¡No te voy a enseñar la próxima! Pues haces ahí a mi venir! ¡Star de la descripción! ¿De qué palabra? ¡Y no! Ahora sí, a seguir en una de las rutas más lindas que alguna vez manejé en mi vida. Wow, miren este valle tremendo, miren las montañas, allá son enormes. Wow, miren, el base más dramático, todo el tema de la neblina, es como más, no es tenebroso, pero está, sin duda este es el mejor escenario para manejar moto en Vietnam hasta ahora. Todo es verde, está muy bien, la moto está yendo hasta ahorita, está yendo bastante bien. Miren lo que hay atrás, montañas gigantes verdes. Así que vamos a seguir que ya perdimos a los chicos y ya no quedamos atrás. Solamente nos quedan 10 kilómetros, eh. No sé cuántas veces más vamos a parar, pero... Qué valle, eh. Miren, ahí está la banda entera. Y miren esto. En total, el camino eran casi 50 kilómetros. En distancia era muy poco, pero en realidad era bastante más. No se puede conducir muy rápido en estas carreteras por la lluvia y el tráfico. Aparte que la idea de explorar esta parte del país es parar y tomar la mayor cantidad de fotos para el recuerdo. Y eso fue lo que hicimos todos esos 50 primeros kilómetros de viaje. Vamos. Y eso fue. Ya está. Sí, está. Sí, está. No tiene sed No tiene cigarro arriba ahí, cómprate ahí, tírate un cigarro ahí porfa No, para la gente ahí, para la gente pobre Miren Miren esto Montañas Por ahí parece que va a salir el sol Este valle es terrible Y nosotros creo que vamos a ir por esa carretera ahí Así que no estoy tan emocionado por eso Pero tenemos que hacerlo No, es solo 50 kilos Vamos a hacerlo Vamos Estamos yendo a una cataratita Está complicado llegar, pero vale la pena Si mueren, tenemos como esto En esta parte del camino queríamos llegar a una catarata que encontramos en un mapa desactualizado Completamente desactualizado Y para llegar a esa catarata Debíamos pasar por un camino no muy fácil que digamos Pero todos queríamos ver esa catarata Así que atravesar cualquier camino Así que atravesar cualquier camino valía la pena Este resultó siendo uno de los caminos más duros que encontramos en todo el viaje Esto es una mierda Esto es una mierda Sí 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 y así como si nada esta carretera cobró su primera víctima a minutos de salir hacia la carretera principal que nos llevaría el pueblo irónicamente la mejor moto de la banda se quebró esta moto costó el doble que la mía y en teoría debía soportar terrenos más bruscos que este pero como ya ven no siempre es el precio de la moto la que determina la suerte del motero en Vietnam y lo maravilloso de esta parte fue este señor que estaba de pasada y paró para saber si necesitábamos ayuda porque claramente la necesitábamos y nos ofreció su ayuda sin tener herramienta alguna para reparar la moto que se había roto pequeño problema que acabamos de tener aquí se le rompió la moto en el peor lugar posible y en un local nos está ayudando a resolverlo la otra parte del grupo ya se adelantó no sabe nada de nosotros así que le mando un mensaje a Manu para que sepa que estamos bien no pasó nada solamente se rompió la moto aparte él ha invertido muchísimo en su moto y se fue la que menos duró es lo más raro pero bueno vamos a ver cómo lo solucionamos y miren lo que hace encontró un palito de madera en el piso y con eso hizo magia y pudo reparar momentáneamente la moto y es que la verdad cuando sabes de algo simplemente lo sabes salir de este lodazal fue aún más complicado que entrar porque ya estábamos gastados de energía por todo lo que tuvimos que hacer para llegar y ahora tenemos que hacer el mismo camino completamente de vuelta no me imagino haber hecho este camino siendo un principiante claro ahora ya nos consideramos unos pros luego de haber pasado todo lo que pasamos porque ustedes ven este terreno en vídeo pero no se compara a estar encima de una moto que sientes que en cualquier momento se va a parar caer o romper y mantener la calma es un reto a todo el sistema nervioso y cuando finalmente logra salir de ese infierno de carretera encontrar a la banda y pensar que todo iba a ser mejor de ahora en adelante nos pasó lo que ustedes se imaginarán o quizás no comenzó a llover a cántaros la lluvia no paró nunca y se volvió insoportable por unos momentos así que todos decidimos parar y esperar que la lluvia se calme un poco digamos además paramos en un pueblito muy chiquitito donde decidimos almorzar porque ya era hora y aparte encontramos un lugarcito que vendían comida miren esto se largó a llover acabamos de terminar de comer está lleno de camiones atascados estamos a 40 kilómetros hasta que la tomamos bien todavía porque ha habido un par de caídas pero todos están bien felizmente las motos están ganando bien así que por ahora tenemos una hora de camino ojalá que se ponga mejor la carretera porque si no va a estar muy complicada la llegada aquí está la motillo salva bajo techo para que no se moje bueno está un poco mojada miren este señor listo para la lluvia bueno la decisión fue que estaba anocheciendo y no podíamos quedarnos en el pueblo a esperar que pare la lluvia porque al parecer no iba a parar así que decidimos seguir a pesar del peligro que era manejar sobre una carretera mojada y llena de huecos lo único que nos quedaba era esperar que todos lleguemos bien sanos y salvos al siguiente pueblo que era nuestro objetivo creo que en cada vídeo digo esto y es que cada experiencia es más peligrosa que la otra pero creo que ahora sí sin duda hasta el momento esta fue la experiencia más peligrosa arriba de la moto y es que sólo tienen que mirar la situación en la que nos metimos a continuación es una mierda eh es una real mierda broes y 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 ¡Miren todo eso eh! ¡Oh my my! ¡Miren esto! ¡No es locura eh! ¿Y qué es peor que lluvia y acantilados? Pues, lluvia, acantilados y neblina. Una densa neblina que apareció en la carretera y literalmente no se podía ver más de dos metros delante de cada uno. Así que en estas situaciones, cuando la visión no te da, lo que se tiene que hacer es tocar la bocina lo más posible para evitar posibles accidentes. Y quiero que recuerden que todo esto que nos está pasando solo en 50 kilómetros de carretera montañosa. ¡Qué aventura la del día de hoy! La valencia de estosinges Sonidos para elzymantálogo No,no... En La valencia de otro canal ¡Suscríbete al canal! Si, no! Cuidado, si, no! Rápido También llegó este día ¡Gracias! 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 Estoy completamente empapado pero feliz de haber llegado a Yao Ming que es la ciudad que queríamos llegar no saben lo que pasamos por todo el camino y ahora han visto el video, fue impresionante fue súper feliz de haber completado uno de los viajes y las rutas más hermosas de mi vida la verdad, súper feliz ¡Súper feliz!